Chicos, ¿buscáis pagar menos por vuestros juegos? Ya somos más de 6 millones de personas las que hemos ahorrado comprando en Eneva. Descarga su app o entra en la web. Disponible, como ya sabéis, tanto para España como para Latinoamérica. Tenéis el link en la descripción. Amigos, han pasado 48 años desde la última vez que vimos a Aqua jugar al Dragon Ball FighterZ. Ha vuelto, gente. Aqua ha vuelto con su Ginyu directamente para desinstalar el juego a todo el que se ponga por delante. Así que, bueno, vamos a ver qué tal, cómo estáis. Antes de nada, espero que estéis muy bien. Vamos allá con este Aqua contra King. Y ojito, ¿eh? Ojito porque King lleva lo de no perder, gente. Lo de no perder. Dos fusiones y, bueno, de último un Gohan que está bastante, bastante fuerte, ya lo sabéis. Uy, otro Open. Me parece a mí que el Gogeta azul lo vamos a tener que dejar en el descanso. Porque, wow, vaya como... ¡Wow! ¡Oh, my God! Aqua, ¿dónde has estado? ¿Has estado entrenando, eh? ¿Has estado mirando más al Ginyu? Claro que sí. Claro que sí. Y ojo el equipo de Aqua, ¿eh? Que lleva ya bastante, bastante, bueno, bastante tiempo. Se puso este equipo mucho tiempo. Antes de, bueno, tomarse el descanso del Fighter. Y ha vuelto con él, por supuesto. Un kit boom muy potente. Pero es un equipo raro, ¿eh? Es un equipo de... O te lo conoces o te vas al hoyo. ¿Qué es lo que le está pasando al señor King? El señor King no sabe cuándo. Es que no sabe cuándo... Cuándo buscar el Open. Pero, ¿qué hago? Voy a tirar... ¡Ay, no! Voy a tirar una patada. ¡Ay, no! Me morí. Tiro una patada, pero se come el 2H del Ginyu. ¡Madre mía lo que está haciendo ese Ginyu! Ahí estamos. Está encima del Gohan adulto. Cuatro barras. Vale, acaba con la asistente a Piru y Aqua. Estaba rey otra vez con el 2H. Venga, en block. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Tú no sales. Tú no sales de aquí. Masenko... No, no, mi rey. No, mi rey. ¡Wow! Muy buena esa, aguantando. ¡Con el Cometa Púrpura! ¡Ay, Dios! Está don, ¿eh, gente? Mira, 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 mira. Súper bien optimizado. Uno, dos, tres... ¡Súper! ¡Madre de Dios! Le ha pasado por encima King a puntito de pillar el cable y decir... Buenas noches. Aqua se lleva la primera, amigos. Aqua se lleva la primera. Vamos a ver King si puede robar... Que diga ganar alguna. Porque el equipo que lleva es para ganar, ¿vale, gente? No vamos a decir tonterías. El equipo que lleva King es para ganar. No hay más. Así que, bueno. Vamos allá. Al Ginyu. Oye, qué guapo está ese color de Ginyu. Me encanta. Si me pusiera el Ginyu, llevaría ese color, 100%. Vale. 100%. Toma, no lo has visto, ¿verdad? Ah, y me da tiempo, ¿eh? Me da tiempo confirmarte. Porque soy así de guapo. Ahí vamos. En la esquina. Venga, tú de aquí no sales. Pues parquea o te mueres. ¡Opa! Te dije que no salías. ¿Dónde te ibas? ¿Dónde te ibas? No sé. Te he visto que te querías ir a alguna parte. No sé qué. Vaya. Vaya. ¡Mi madre! Ginyu dos Sentai. Ahí lo tenemos. Lo acaba de destruir. ¡Guau! ¡Guau! Cuidado. Cosas del Vegetto, amigos. Si me perdonan. Buena. Si King sabe jugar. King ya lo hemos traído alguna otra vez contra otros jugadores. King no es un random, ¿eh? No es un random. Pero es que lo que está haciendo este hombre... Uy. Es parqueando con el Ginyu. Ya te has muerto. Te moliste. Ahí estamos. Empezando. Madre de Dios. ¿Lo mato? No. Bueno, no sé si lo hubiera matado, ¿eh? ¡Dios! El Sparking no es suficiente. Esparquea y aún así tiene el castigo. Ahora sí. Ahora sí que te vas. Ahora sí que te vas al hoyo. Ahora sí que te vas al hoyo. Gohan. Siete barras. Siete barritas. ¡Ay, Dios! Vamos. 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 ¡Oh! No conectaba. El 2MC. El 2MC sí que conectaba. Ahí está. Muy fresquito. Hace el mono. ¿No? Óyeme. Óyeme. ¡Opa! ¡Opa! ¡Dios! ¡No se lo puede cubrir! No se lo puede cubrir, amigos. Y ahí lo tenemos. Bueno, gente. Seguimos con el show. Seguimos con el show. Aqua contra King. 2-0 por ahora. 2-0 por ahora. Ese Ginyu es para tomárselo en serio, ¿eh? No es para tomárselo a broma. Es un... Es un... Bueno, es que Aqua estaba considerado uno de los mejores Ginyu del mundo cuando al principio era el Dragon Ball y se mantuvo así mucho tiempo, ¿vale? Uno de los primeros pro-players, por no decir el primero, ¿vale? Aqua fue el primer pro-player de Ginyu, ¿vale? Es un clásico ya. Un clásico. Es como yo, ¿no? Que tengo ya 90 años. Pues, Aqua es lo mismo, pero con el Ginyu. Ahí estamos. ¡Madre de Dios! Lo que le está haciendo al Gogeta. Lo que le está haciendo al Gogeta. ¡Uy! Se le va a dar un 5-0. ¡Cárdate! Para algo lo tengo. Toma. ¿Y esto? ¿Esto lo tienes tú? Nah, no lo tienes. No lo tienes. Así que, bueno. Al hoyo. Ginyu a Per... Eh... Ginyu a Perfe. Bueno, sí. Aqua a Perfe. Asistencia. Vámonos. Le mando a la porquería. ¡Buena! Echado. ¡Uy! Vaya. Tengo la espadita. Perdón. Tengo la espadita. La existencia al B... ¡Uy! Lo pillo justo saltando. ¡Madre de Dios! Vale. Buena. Ok, ok, ok. Esparquea. ¡Esparquea! ¡Bepa! Oye, tampoco... Bueno. Que le hayas perdonado la vida. El Ginyu es malo, ¿eh? Es malo, ¿eh? Fanish. Llamando, llamando, llamando. ¡El Pariato! Pero Aqua le sabe. Gente, este Ginyu sí se puede ver, ¿eh? Este Ginyu sí se puede ver, ¿eh? Otro Open. No me importaría... No me importaría ver jugar a... En este combate a Aqua, yo qué sé. Con el Baby, quizás. Pero es que no le da tiempo, tío. No le da tiempo, maldita sea. Ahí está. A ver si ahora sí. Ahora sí, gente. Se viene el Baby. Baby contra Gohan. Contra Gohan a Turto. ¿Vale? Más seco. Buen cross. Buen cross. Cuidado, ¿eh? Con el parking también. Y mucha barra. Tiene muchos recursos. En el 3D directo, creo que es el momento de parking. Por parte de Aqua. Ahí está. ¡Uh! Lo siento. Lo siento. También hay que tener en cuenta que lo de... La mierda esta... Pues, ya me toqué. El Anti-Bunnish. Mira lo que quiere, mira lo que quiere, mira lo que quiere. Es... Ya, muerto, muerto, muerto. Ya está. ¿Habéis visto lo que acaba de ocurrir ahí? ¿A que no lo habéis visto? ¿A que no lo habéis visto? El jugador... Aquí nuestro amigo King tampoco. Se va con el parking, ¿vale? No se veía nada. Gente. Espero que hayáis disfrutado de King. No lo vais a volver a ver, ¿vale? Porque el guinio de Aqua le acaba de desinstalar el game. ¿Vale? Literalmente. No hay más. Chicos, un poquito de apoyo al vídeo, ¿vale? Muchas, muchas gracias por estar ahí siempre. Dejad vuestro like, un comentario, lo que sea. Y espero que estéis muy bien.